Recorriendo... ¿Qué le dice el economista Amito Pizarra ganar un fútbol como presidente electo 2020-2020? Sin embargo, los economistas y los colegas le dieron un voto oficial, ¿no? Por supuesto, un buen compañero, un gran líder, un superhumano, un superhumano... Así que, espero que puedan venir partiendo con la campaña. Se remite a su cargadora su nombre y su mensaje final para el canal YouTube. Recorriendo a los retones gracias a su nombre, 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 a su nombre. Hola, Ministra, la maridad del local, el que está en este momento, el mensaje de trabajar, el que está en este momento, es que todos somos un colegas, un colegas, un colegas, un colegas, un colegas. Viva la economista Amito Pizarra. Gracias a él, recorriendo lo que nos han explicado.